Otra vez, otra vez, que vinieron una vez, son los guerreros. Otra vez, otra vez, que vinieron una vez, son los guerreros. ¡Que separen los tranquilos! ¡Olé, ole, ole, olá! ¡Ahorra, mene, de recorra! ¡Olé, ole, ole, olá! ¡Ahorra, mene, de recorra! ¡Olé, ole, 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 olá! ¡Kloda, rails, la, lana, 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 ya que la llamar! ¡Liz,iz,iz,iz,iz,iz, Nele Hey ¡Liz,iz,iz,iz,iz! Y ya que en 19 azot se filan conscientes En la séptima las una de envenenas ¡Se lice, zice, zice, pero siempre lo hecha! ¡Gracias! 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 ¡Sigo perdiendo! ¡Un sentimiento total de defendernos! ¡No se compara con otra bichada! ¡Soy roginero! ¡La buena y la mala!